Buenos días, desde el Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad de Cádiz, existe un grupo muy nutrido de arqueólogos que nos dedicamos a estudiar las sociedades del pasado. ¿Para qué trabajamos y para qué hacemos investigaciones los arqueólogos? Pues sobre todo para conocer los restos de las sociedades que nos han antecedido, de las cuales quedan muchos registros materiales normalmente enterrados. Cuando hacemos excavaciones aparecen cerámicas de diferente naturaleza, aparecen monedas, aparecen restos de vidrio, aparecen elementos de materia orgánica que nos permiten cuando los estudiamos de manera interdisciplinar reconstruir a las sociedades que nos han antecedido en el tiempo. Fenicios, púnicos, romanos, saber cómo se vivía en época medieval, conocer el comercio, la sociedad, la historia política. En época moderna, en cualquier lugar del mundo, se puede hacer estudiando de manera integrada y de manera también muy atenta todo lo que ha quedado fosilizado, enterrado en el registro arqueológico. Cuando hablamos de una excavación arqueológica, pensamos, tenemos en la mente, pues las figuras que todos conocemos de la televisión y pensamos que los arqueólogos van a ir a los yacimientos arqueológicos con un pincel y quizás con un paletín para excavar un tesoro, nada más lejos de la realidad. Nosotros lo que somos, somos cirujanos del pasado, somos esos científicos que utilizamos lo que serían los restos materiales del pasado para conocer la historia de esas sociedades antiguas. En este sentido, la metodología ha cambiado muchísimo desde hace 200 años o 300 en los que eran las primeras excavaciones en las que se buscaba el resto por el resto, el objeto por el objeto, a lo que hacemos en la actualidad. Ahora excavamos buscando todos los datos que podemos tener. En este sentido, es tan importante un objeto cerámico, un objeto de lujo, un metal precioso, como por ejemplo, restos también de malacofauna, es decir, de fauna marina, o restos incluso de sedimento, como los que cogemos aquí. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es interdisciplinar y multidisciplinar. Es decir, trabajamos con muchos investigadores de otras ramas y ciencias del saber para que nos ayuden a comprender a través de técnicas de laboratorio, pues esos restos, esas evidencias materiales que nos han dejado el pasado por pequeñas o minúsculas que sean. En ese sentido, en Baeloclaudia, estamos trabajando buscando los restos de las antiguas pesquerías de los romanos en la zona del Círculo Estrecho, es decir, en la zona del Estrecho de Gibraltar. En este sentido, cuando estamos excavando en las piletas de Salazón, los restos no son grandes, no son grandes hallazgos, sino que vamos a buscar el sedimento y dentro del sedimento encontramos restos de pescado, encontramos también, dentro de lo que serían las paredes de las balsas, encontramos evidencias químicas de lo que serían las salsas y los aderezos con las que se hicieron el garum u otro tipo de salsamentas de época romana. Los grandes avances que ha habido en la historia de Andalucía, en la historia de España y en general en la historia del mundo, en la última generación, han venido de mano de los hallazgos arqueológicos. En todos sitios, en todos los pueblos, todas las ciudades, hay evidencia de las sociedades que allí vivieron y lo que hacemos los arqueólogos a través de técnicas diversas, que a veces son no invasivas, a veces requieren la excavación y la remoción del subsuelo, pues podemos conocer muchísimos datos del pasado que no están en las fuentes documentales, en los archivos y no están en ningún lugar. De manera que si os interesa investigar, si sois inquietos, si os gustan los detectives, si os gusta saber cómo trabajan los médicos y hacer diagnósticos de las sociedades del pasado, os animamos a que colaboréis con nuestro grupo de investigación que es el UM 440 y os acerquéis a la arqueología para conocer qué hacemos y para qué sirve hacer arqueología en el siglo XXI.